Hola amigas y amigos, este día 29 de abril, un día después del debate, del segundo debate presidencial, estos fueron los resultados del mismo, según la prensa nacional, y un diario importante, que es el Universal, señala que ganó Claudia Schembaum con 54.4%. Asimismo, hay un cruce de información de todos los medios de comunicación, y lo señalan que en casi todos lo señalan como triunfadora a la doctora Claudia Schembaum, exceptuando a Maxime Culler, que está muy cercana a Xochitl. Y otro hecho importante que muy pocos se dieron cuenta, es de que utilizaba mucho el apuntador Xochitl Galvez, y aún así pudo ganar, según lo destacan los medios de comunicación. Así las cosas, en los resultados del segundo debate presidencial, este año tan trascendental políticamente hablando en México. Para Cambio 21 TV, Adolfo Carrillo.